Por tener una persona que está en silla de ti, y de que bien te ves esta tarde, ya que está detrás de ti. Yo me siento en casa cuando estamos en octubre. Se ve bien, hermano. Muchas agradecidas por Dios que están aquí esta tarde. Un corte aplauso al Rey de Reyes, y a todas las señores. Gracias a todos. Gracias a todos. La palabra del Señor, quiero que leamos junto a la palabra de Dios, antes de saludarnos. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, que lo tengas y puedas decir amén. Mateo capítulo 8, quiero leer del versículo 5 al 13, del 5 al 13, Mateo capítulo 8. Esa es la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi creado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús le dijo, escucha, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Dijo enmigo, di la palabra. Di la palabra. Si solamente di la palabra y mi creado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto, os digo, que ni ahora en Israel le haya dado tanta fe. Dios y os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su creado fue sanado en aquella misma hora. Ve y como creíste, te sea hecho. Puedes cerrar tus ojos conmigo, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar. Señor, nos presentamos delante de ti pidiéndote que seas tú. Que seas tú el que hable. Señor, toda palabra que no es tuya, la cancelamos, la echamos fuera. Todo pensamiento que no es tuyo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos libertad sobre este lugar. Te doy gracias porque tú eres un Dios de lo invisible. Te damos gracias porque tú eres un Dios de lo imposible. Te damos gracias porque para ti no hay nada, Señor, imposible. Y en ti tenemos victoria y bendición. Derrama, Señor, tu espíritu sobre nosotros. Derrama tu favor y tu gracia. Tu palabra de vida en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora, yo quiero que hagas esto conmigo. Quiero que digas fuerte. Dios. Dios. Es la puerta de Dios. Dios. Es más grande. Dios. Que mi problema. Que mi problema. Puedes sentarte. Agradecemos a los pastores por la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor. Para mí te lo digo en mi corazón. Para mí ese lugar es mi segunda casa. Yo me encanta lo que Dios está haciendo en esta casa de Dios. Acabamos ahorita de un servicio precioso. En la iglesia de Manantía. En el cielo estamos en el horizon del otro lado donde están ustedes. Dios estaba hablando muy fuerte de nuestro corazón. Que hoy más que nunca es tiempo que la iglesia sea una. ¿Puedes decir amén? Todo lo que ha estado pasando en nuestra ciudad. Y lo que hemos visto en nuestra ciudad. Yo quiero que sepas que a Dios no le toma nada por sorpresa. A Dios no le toma nada por sorpresa. Y Él tiene una alma secreta. Y esa eres tú. Y una alma secreta que se llama la iglesia. Y está preparando el camino para el Señor. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y hoy más que nunca nos vamos a levantar y vamos a unirnos en el nombre de Cristo. Sabiendo que hay victoria y bendición. Hoy yo quiero hablarte acerca de la fe de este centurión. Quiero que digas conmigo la fe en acción. La fe en acción. Un amigo mío compartió conmigo una historia de cómo él les decidió irse a un lugar donde hacían deportes extremos. Y en ese deportes extremos que ellos hacían, iban a subirse en el avión y se iban a tirar del avión. Y se iban a ir, iban a hacer algo extravagante, algo único, una experiencia que solamente es una vez en tu vida. Y se iban, iban súper contentos y me voy a subir al avión y nos subimos al avión. Y ya cuando empezamos a despegar, empieza a darme pis pis. ¿Quién sabe lo que es el pis pis? Ya me estoy subiendo y empiezo a ver que la primera persona se avienta, se va. Y la segunda persona se avienta y la tercera, y ya le toca. Mi amigo me dice, de veras te lo digo, por mi entregarle mi vida a Cristo ahí. Dije, señor, si ya no vuelvo a ver a mi familia. Empecé a pensar en todas las cosas que estoy ahí. Y el instructor me volví a ver y me dice, escúchame, yo te voy a cargar. Vamos a ir juntos y nos vamos a aventar. Y el señor lo volví a ver y le dije, oye, espérate, espérate. Es que yo estoy viendo que todos están aventando como si nada. Pero yo tengo miedo. Yo no quiero ir, yo no quiero aventarme. Yo tengo miedo. Oiga, oiga, me está dando miedo. Y dice, yo me estaba casi llorando. Me volteaba el instructor y me dice, escucha, escucha. Hazlo con miedo. Y la persona que se siente aquí, dile, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Y dice, hazlo con miedo. Y dice, no, oiga, no, usted hágalo con miedo. Yo creo que no hacer nada con miedo. Y dice, cuando le estaba diciendo eso, me agarra y me pida. Dice, cuando yo estaba en el aire, no podía tener que abrir mis ojos. Me dice, abre los ojos. Y ahora los ojos. Y dice, y veo todo lo que hay desde allá arriba. Es una experiencia, dice, inolvidable. Porque nunca se puede olvidar. Dice, y él abre para caídas. Yo solamente tuve que dejarme llevar. Déjame decirte que vivir para Dios es un acto de fe continuo. Vivir para Dios no es que oíste acto en fe hasta 10 años. Es yo vivo en fe todos los días. Yo vivo por fe. Yo vivo por lo que él hizo. Yo vivo para lo que él me hizo. ¿Alguien puede decir amén? Y a veces, si te sientes como que estás medio arriba. Y él está orando, Señor, gracias. Quédame más lejos. Estoy hablando a alguien esta tarde. Señor, yo quiero servirte más, Señor. Yo quiero vivir más para ti. Y estás ahí en el Señor donde dice, tírate. Yo estoy contigo. No lo vas a hacer solo. No te vas a quedar ahí. Yo voy a hacer que hueles más alto. Y le dice, Señor, pero no tengo miedo. La peste es. ¿Sabes lo increíble de Dios? Es que no busca personas perfectas. Él busca personas que estén dispuestas. Él no está buscando que tú seas perfecto. Él está buscando que tú estés dispuesto. Dios no busca solamente personas talentosas. Que tienen muchas cosas que pueden ofrecer. Dios usa a personas que le dicen, aquí estoy, Señor. Enme aquí, envíame a mí. Hubiera alguien así esta tarde aquí. Que le diga, Señor, búscame a mí. Búscame a mí. Yo quiero, Padre, que me lleves. Estoy dispuesto a lanzarme. Así donde estoy. Aquí donde estoy. No tengo mucho que ofrecer. Pero todo lo que tengo es tuyo. Pero yo soy de Juárez, Chihuahua, México. ¿Dónde está mi gente de Juárez? La capital del mundo, sí, señores. Tengo 18 años de casado. Mi cosa no se pudo quedar porque nosotros tenemos tres servicios. Y yo estaba en su tercer servicio, ella dirigiéndolo. Pero hoy viene conmigo uno de nuestros líderes de jóvenes. David, saluda para que te vean. Sí. ¡Aplausos! Con nosotros un aplauso a Dios por su vida. Hoy tenemos que ser un trabajo en la escuela. Vamos a alcanzar los resultados de la iglesia. Y yo, ¿sabes qué? Cuando yo me casé, yo pensé que todo iba a ser easy. Fácil. I never was going to be in honeymoon all the time. Pero tengo 18 años de casado. Y he aprendido que el verdadero amor se vive en fe. ¿Por qué no me arrojó? Es decir, yo siempre espero lo mejor de ella. Por eso le doy lo mejor de mí. No tienes que vivir tu vida siempre esperando lo mejor de Dios. Y dándole lo mejor a Él. Vamos a Mateo capítulo 8. Quiero que entremos en esta parte de la palabra. Y te lleves eso en tu corazón. Mateo capítulo 8. Una historia que a lo mejor tú la has leído muchas veces. Pero yo quiero que tú la veas esta tarde. Y abras tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Dice, entró a un lugar y llegó un centurión. Un centurión era un jefe. ¿Cuántos les gusta ser jefes? Salta la mano. Hermanas que están ahí, ¿cuántos les gusta ser jefes? ¡Como no! No me digan mentiras. ¿Cuántos les gusta ser jefes? Digan la verdad. A todos les gusta ser jefes. ¿Sabes qué es el problema? Que en Cristo para ser jefe tienes que ser siempre. ¡Jémen! Pero no me gustó la mujer. Este no es el centurión. Él estaba, era el encargado de la milicia. Era alguien importante. Él sabía, él sabía todo lo que estaba pasando en el reino. Él tenía, él tenía un lugar, un lugar especial. Pero él va y busca a Jesús. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Primero que nada, si tú quieres vivir en fe, tienes que buscar a Jesús y tienes que creer en Jesús. Si tú no crees en Jesús, si tú piensas, sabes que yo soy suficiente, mi fe está en mí, yo soy el mero mero, sabor ranchero, yo soy el bueno, yo puedo hacer todo solo. Yo no necesito a nadie. Déjame decirte que esa fe es limitada porque al momento que tú ya no estás, por el momento que tú haces algo mal, se terminó tu fe. Pero tú tienes una fe en un Dios que te ama, que dio a su Hijo por ti. A Cristo Jesús dio lo que Él más amaba y lo dio por ti. En ese, tú tienes fe en Cristo, es decir, tú tienes fe que Él murió por ti y resucitó. Quiere decir que para Él no hay nada imposible. ¿Puedes decir amén? Quiere decir que Él me ama y como mi fe está puesta en Él, yo siempre espero lo mejor y conmigo lo mejor. Si Él dio su vida por mí, ¿cómo no me va a dar todo lo que necesito? Hombre que estás aquí, ¿cómo no te va a dar la moya que estás buscando? ¿Cómo te mostrás? Hermano que estás aquí, ¿cómo no te va a dar la promoción de tu trabajo? Si Él dio a su Hijo por ti, ¿cómo Él no va a dar todo lo que necesitamos? Que el centurión entendía esto y va y busca a Jesús. Si tú quieres tener fe, quieres poner tu fe en algo. Mira, yo soy al lado de la escuela de Texas Christian University, D.C.U. Y llegó un tiempo donde dije que ya fui académico. Y dije, no, yo ya estoy traduciendo la Biblia en el griego, voy a terminar medicina. Gracias como mis pedidos, pero yo puedo emprender las cosas mejor que otra gente. Quiero que quieras hacer esto. No importa qué tan inteligente seas, no importa cuántos títulos tengas, no importa dónde tú piensas que puedes llegar, cuánto estás, cuánto irá en tu cheque, cuántos carros tienes, no importa todo esto, si tu fe está en lo que tú puedes hacer, Él es limitado. Pero cuando tú pones tu fe en Dios, no hay límites. Se acabaron con límites cuando pones tu fe en Dios. Si tú quieres tener fe, tienes que reconocer a Jesús. Te invito a que lo hagas esta noche porque todos ponemos nuestra fe en algo. Pones tu fe en tu trabajo, pones tu fe en ti mismo, pones tu fe en tu educación, pones tu fe en cualquier cosa. ¿Por qué no ponemos tu fe en Cristo? Alguien diría a mí. Pones tu fe en Cristo, el traductor, el consumador, el que nunca merezca, el que vio por mí, el que me ama, el que me levanta la vista del Padre, el nombre sobre todo, el nombre. Estamos hoy en el año 2019, después de Cristo. En todo el mundo. Cuando yo entiendo esto, entonces me acerco a Él, se acerca el cinturón a Jesús y le dice, Señor, mi Criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yo entiendo que hay veces que te sientes gravemente atormentado y no tienes solución porque no estás corriendo a lugar específico, a lugar indicado. Me encanta lo que le dice Jesús, le dice, yo iré y le sanaré. ¿Te había pedido a Él que fuera con Él todavía? Ayúdame, ¿me lo había dicho a Él que fuera con Él todavía? Simplemente le dijo, este es mi problema. Y me encanta cómo es Dios. Él me dice, ¿sabes qué? Dime específicamente, dame los 20 pasos que tú quieres que hagas. Simplemente ve tu necesidad y ve tu corazón y responde. Y te dice, yo voy a donde tú estás. ¿No tú saben que Jesús llega a donde tú estás? Yo voy a donde tú estás. Voy a caminar a donde tú estás. Y Él le dice inmediatamente, quiero que entiendas esto, tú tienes que reconocer a Jesús para caminar en fe. Él respondió el cinturón y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Dijo el mío, di la palabra. Di la palabra. Y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Jesús inmediatamente cuando ve la problema, cuando ve la situación, Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a donde tú estás. Jesús nos dice, saca una agenda conmigo. Déjame ver cómo estás. Déjame ver cómo hay 17. Dice, tengo tiempo. Tengo muchos problemas, ahorita muchas citas. Él dice, yo voy a donde tú estás. A veces nosotros tenemos un problema porque dejamos de caminar en fe porque se nos olvida y caminar en fe se nos olvida la gente. Caminar en fe, hermano, eso es algo que Dios te ha puesto en tu mano y ser de bendición para alguien más. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, pero no son para ti, son para que no sé, son para que sirvas. No nos contas más, ve y haz lo que Dios te está llamando a hacer. Pero llegas a tu hora y te dices, ¿sabes qué? Yo quiero, yo reconozco quien tú eres. Puedes sanarme. Escucho la historia de una águila que de chiquita la pone con pollitos. Crece con pollitos. Y sin darse cuenta empieza a actuar como un pollito. Es un águilón. Al mes ya está más grande que la mamá, pero todavía hace lo que hace. De repente quiero que escuche esto. Llega un viento recio y todo se esconde en el águila. De desesperación no saben qué hacer. Y abre las alas y empieza a volar. Y más, mientras el aire es más fuerte, mientras el problema es más fuerte, más alto llega el aire. Señor, ¿por qué me está poniendo este problema? ¿Por qué está pasando esto? No quiero abrir mis manos. Déjame quedarme aquí donde están los pollitos. ¿Alguien ha estado ahí? Aquí estoy tú, vos. Aquí es donde yo crecí. ¿Por qué quieres que yo haga más? Déjame solamente comer de lo que me dejan, de las migajas que me dejan. Lo hacían pudri. Porque era diferente. Déjame decirte que Dios te hizo a ti diferente. Dios te hizo a ti único. No tienes que parecerte a nadie más. No tienes que ser como nadie más. Pero tienes que reconocer quien Jesús es. Cuando tú reconoces quien Jesús es, reconoces quien tú eres. Yo no puedo saber quién soy yo hasta que yo reconozco quién es Dios. Muchos de los hombres queremos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Alguien ha hablado de eso alguna vez? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mi familia? Muéstrame. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el trabajo que Dios que tú tienes para mí? Y la voluntad de Dios es muy simple. Conocerlo a Él y darlo a conocer. Conocerlo a Él y darlo a conocer. ¿Cómo nos entendemos eso? Mientras más yo lo conozco, más propósito tengo yo en mi vida. ¿Eh, Ángela? Empezó a levantar sus alas y empezó a volar y a volar más alto hasta que subió. Sobre la tempestad. Sobre todo lo que Él pensaba que era un problema. A veces tienes que volar sobre y caminar más allá. Porque lo que Dios está abriendo para ti no es en una iglesia solamente. Y lo que Dios está haciendo para ti no es solamente en tu núcleo de amigos. Y la vuelta me va a ver. Yo crecí en la iglesia. La vuelta me va a dar manos y creciste en la iglesia. Quiero ver cuánto te salió en la iglesia. O sea, yo andé así y me fui en la guardería. Y en ese entonces, y yo sé que todavía tenemos gente valiente así. Pero estabas en la iglesia domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Todos los días. Y era hasta que el cuerpo aguante. Terminaba una canción y luego... No sé no cantar el tono sin mejor no nada. Aquí se hay una, 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 aquí se hay una. Y así terminaba la canción y... ¡Ah, no, se tuve una de fiesta! Pero ya no, te quedabas ahí, quiero no entiendas esto. A veces crecemos en la iglesia, pero no tenemos a Cristo en el corazón. Y te pareces a todos los de la iglesia que haces, todo lo que haces, ¿sabes dónde empezar a lanzar? ¡Ah! ¿Sabes dónde levantar la mano? Quiero que entiendas esto, el problema no es la iglesia, el problema es que tú no sabes quién eres. Porque no hemos tenido un encuentro con Dios. Cuando tengo un encuentro con Dios, y a veces ese encuentro pasa cuando vienen los programas. Hace como uno o diez años, creo que no estamos creyendo, una vez que estuve aquí, a mi hijo le acostumbraron, en su cabecita, con una bacteria que me dijeron, no va a salir de aquí. No va a salir de aquí, vivo, o si sale de aquí, él no va a poder hablar, él no va a poder moverse. Y el Señor me hizo abrir mis alas. Señor te hace abrir tus alas en las cosas que nadie más pasa, en las cosas que solamente tú pasas, en las cosas que nadie más entiende. Pero que Dios entiende. Cuando llegas alto y puedes ver arriba, entonces puedes ver al Creador, y cuando ves al Creador, no hay imposible. Digo amigo, no hay nada imposible. No hay nada imposible porque te das cuenta que con lo que estaba batallando el Budi que estaba ahí, la gallinilla esa que le estaba convirtiendo el gallo, realmente es insignificante con lo que él tiene para ti. Es el centurión volteada ahí y dice, Jesús, yo sé que tú puedes sanar. Quiero que veas la fe del centurión. Quiero que veas cómo él llega con él y dice, no creo que tú puedas sanar, pero no soy digno de que vengas a mi casa. ¿Me puedo voltear a ver con un segundo? ¿Cuál es tu actitud delante del Rey? ¿Cuál es tu actitud delante de Jesús? ¿Le dice el Señor, yo no soy digno? ¿O le dice el Señor, sabes qué? Yo soy muy bueno para estar aquí. ¿Cuál es tu actitud delante del Rey? ¿Determina el milagro que tú vas a tener? Mira, yo crecí en la iglesia, los 10 años andábamos de tour, tocando diferentes lugares, y está haciendo grandes cosas en nuestra vida. Pero el Señor dice, yo creo que debes tocar. El Señor es Dios. Sí, hijo, está abriendo tu Dios en tu batería, no es lo que yo tengo para ti. Y es que nosotros pensamos que lo que da aplausos y lo que da números, es lo que es Dios. Y lo que le da gloria a Dios, es un corazón que dice, yo no soy digno. ¿Quieres tener una relación con Dios? ¿Quieres caminar en fe realmente? ¿Quieres estar en su presencia? Dí conmigo, yo no soy digno. ¡No somos dignos! ¿Sabes que muchas veces criticamos a otras personas solamente porque pecan diferente de nosotros? No, es que aquel sí es pecador. ¿Está hablando con familia? ¿Está bien si hablo de esta manera? Pero quiero que veamos a donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere llevarlo más alto. Pero como estamos siempre hablando de estas personas, estamos hablando más de aquel hermano, estamos hablando más de lo que está pasando en mi trabajo, siempre estamos diciendo cosas negativas, pero estamos viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra ciudad. Y yo creo que ahorita lo que se parece que es el problema más grande que ha pasado en nuestra historia, en nuestra ciudad, va a ser lo que nos va a llevar más alto, mucho más lejos, porque la gloria de Dios se va a manifestar en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras iglesias. ¡Lo voy a creer! ¡Gracias! 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 Nosotros venimos ahí y decimos, yo no soy digno, Señor. Pero solamente, si tú puedes, di una palabra. En la palabra de Dios, ¿cómo creó Dios? ¿Quién sabe esto? ¿Cómo creó Dios todo lo que nosotros vemos? Con la palabra. ¡Hágase la luz! Se hizo la luz. Habló y se hizo. Para yo quiero que entiendas eso, por favor. Quiero que entiendas eso. Él habló y se hizo. Y dice la palabra del Señor, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ahora vive en ti. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Es decir, el mismo Espíritu, el verbo, ahora vive en ti. Y si tú hablas, el verbo, di conmigo acción. Dí conmigo acción. Y si esta acción está en mí, si yo hablo, Él habló, se hizo. Ahora vive en mí. Si yo hablo, si yo hablo, Señor, yo no soy digno de que vengas, pero di la palabra. Él entendía. Y luego va y explica un poco más. Y dice, porque yo sé cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona en autoridad. Te amo, iglesia, y por eso te vengo a decir esto esta tarde. El reino de Dios funciona en autoridad. La fe es activada cuando yo recorbo a Jesús. Pero la fe crece cuando yo estoy bajo autoridad. ¿Cuántos tienen jóvenes en su casa? Papá, quiero ver cuántos jóvenes en su casa. Te veo así. Te veo llorando. Mira, yo no sé qué pasa con nuestros jóvenes, pero como que llega una edad donde se transforma. ¿Verdad que sí? Es que es en la nariz. Tiene los pies más grandes que el puerto. No sé qué pasa, pero empiezan a hablar medio raro. Entra a su puerta y dice, ay, hasta el hombre de Cristo. Y luego dicen, váyate. Y dice, me acabo de ganar. Pues váyate otra vez. Y un joven quiere empezar a hacer las cosas como ellos quieren, como yo sé. Nadie me va a decir cómo quieren, cómo van a hacer las cosas. Déjame nada más. Let me just get old enough. And I'm leaving my house. No voy a ir de la casa. Llegó un joven así esta semana conmigo, al mes y dijo, es que ya estuvo. See you later. Ya me voy a mi casa. Sí, ya me voy. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir a tu comida? Pues ahora no. ¿Y cómo vas a ir a la escuela? Pues ahora no tampoco. Muchos de nosotros venimos a Dios y decimos, yo quiero que hagas lo que yo quiero cuando yo quiero, pero no quiero estar bajo autoridad. Y para que tú tengas autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Si tú quieres realmente caminar en fe, tienes que estar bajo autoridad. Tienes que honrar a los que están en la autoridad. Hermana, que estás aquí, tienes que honrar a tu esposo. Te voy a dar un secreto, ¿ok? Yo quiero que me hagas esto. En el versículo 5, escuchamos mucho este capítulo, este versículo que dice, someteos a vuestros maridos. Hermana, ¿tú has escuchado ese versículo? Sí. ¿No les gusta? ¿No te gusta, hermano? Y nada más, escuchamos eso, pero en el versículo anterior, en el versículo 5, dice, someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Y uno dice, esposas, someteos a vuestros maridos. Y luego dice, maridos, amar a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Con todo. Dijo, amigo, con todo. Se entregó por completo. El someterme, no es decir, tú eres mejor que yo. El someterme, es decir, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para hacerte mejor. Y déjame decirte algo, esposo, que estás aquí. Podemos reconocer esto. Yo soy mejor, mi hijo, porque gracias a mi esposa. Muchos de nosotros no hubiéramos buscado un trabajo, no hubiéramos quedado ahí con el mínimo, pero nuestra esposa no soy carrilla. El someterte, es hacer un soporte en el griego. Esa palabra quiere decir soporte que impulsa. ¡Wow! ¿Te gusta esa palabra, hermana? Tú estás ahí para impulsar, estás ahí para que sea más grande. Quiero que entiendas esto. Son uno, así que no me estoy peleando. Ahora me someto yo a ti, ¿no? Si tú eres buena para eso, somete los dos unos. Y ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Pero quiero que entiendas esto. El problema de la autoridad no es porque la persona sea mayor o mejor que yo. El problema de la autoridad es porque tú no sabes quién eres. ¿Hay energía trabajada con una persona que es insegura? Una persona que es insegura siempre va a tratar de quitarte lo que tú eres bueno. ¡Vale! Estoy tratando de ayudarte hoy. ¿Te empiezas tú a aprovechar en algo? No, 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 usted no da ese ministerio porque usted es mejor que yo en su psicólogo. No, 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 usted no ayude con eso porque es eso lo que yo soy y se nos olvida que nosotros somos no es una posición, no es un lugar, que nosotros somos en lo que Dios dice que somos. Estamos sentados a la diestra de Dios. Hay fe cuando tú te sometes a la autoridad. Y le dice así es como funciona el reino de Dios le dice el centurión. Mira, Jesús, yo sé cómo funciona el reino de Dios y el reino de Dios funciona de esta manera. ¿Qué tal? I want you to understand this for a little bit. I want you to think about Paw Patrol. How many of you guys have seen Paw Patrol? Yes, Paw Patrol. Paw Patrol people have to do certain things in order to be able to save other people. Am I right? Say, oh yeah. Say, oh yeah. Oh yeah. D, D, I was decirlo en español, D, Simon. Así funciona. El reino de Dios funciona de esta manera. Esos que están ahí, esos que están ahí vienen a ayudar y son autoridad. Ah, vamos a decirlo en esta iglesia. Si yo no me someto a la autoridad entonces yo fuera el nombre de Dios. ¿A cuánto me gusta manejar un poquito más recio de lo que dice alguien? Apayamos con la autoridad. El Espíritu Santo de Dios es un Espíritu de verdad. Es el Espíritu que es santo para ir a poder caminar con el que va a caminar en esa actividad. Dice, ¿es cómo funciona el reino? Yo sé cómo funciona el reino. Hay rancos en el reino. Cuando yo entiendo el reino entonces Señor solamente di la palabra y con eso te voy a decir algo. Quiero que vayas conmigo a Eucalipsis capítulo 19. Eucalipsis capítulo 19. Quiero leerte el versículo 10. Eucalipsis capítulo 19. Mira, yo recuerdo cuando estaba en el edificio anterior. ¿Quién ha estado aquí desde que estaba en el edificio anterior? Y recuerdo que estábamos en un servicio. Porque me decía que lo más importante no es el edificio lo más importante es la presencia de Dios siempre. La presencia de Dios estaba en aquel edificio sigue estando como está aquí. ¿Puedes decir amén? Yo recuerdo llegar y el pastor me dijo Pepe, mira yo quiero que nos ayudes. Entonces, yo todavía todavía lo hacemos pero ya no tanto estaba trabajando con varios bancos como asesor financiero específicamente en el área de negocio de préstamos de negocio y me decía ¿sabes qué? Estoy viendo esto y me gustaría ver ahí el edificio. Esto era que estacionamiento no me cuento esto era de las agosto de los agosto de los agosto y estaban planeando y estaban viendo que el pastor dice Dios nos va a dar ese lugar y nos va a permitir hacer esto. Él dijo la palabra antes de que estuviera aquí. Esto es algo que tú tienes que entender para vivir en Pérez tengo que reconocer a Jesús lo que está bajo la autoridad pero tengo que hablar en Apocalipsis 19 déjame te digo lo que dice el versículo 10 dice y me postré a sus pies para adorarle él me dijo mira no lo hagas yo soy concierto tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús escucha esto es el espíritu de profecía el testimonio de Jesús lo que ha hecho Jesús en mi vida esto es lo que trae profecía cuando yo hablo que Jesús hizo en mi entonces alguien más recibe se activa su fe y pueden creer que Dios puede sanar mira acá va a decir Dios estaba mi hijo en el hospital y aquí se va a quedar le dije Señor mi hijo es tuyo pero cuando tú me entregas a Dios lo que tú más amas entonces usted dice ok no te lo voy a quitar ahora sé que yo soy primero como lo dijo con Abraham a su hijo Isaac y después de eso ese mismo testimonio con otras personas Dios ha sanado de hecho hay alguien aquí que ha estado teniendo problemas en su cabeza con dolor de cabeza y hoy Dios le va a sanar el espíritu de profecía es hablar de lo que Jesús hizo ya de ti alguien Dios se ha hecho algo en su vida a otros Jesús ha sanado a otros Jesús ha salvado a otros Jesús ha salvado a otros Jesús pero el vino le cambió les puedo sonreír las quiero ayudar cuando yo hablo de lo que Jesús hizo en mi yo no entiendes esto no es plato de hablar de ti es plato de hablar de Jesús esto es lo que tiene poder en el principio era nuevo di la palabra di Jesús en medio del problema el nombre que sobre todo nombre es el nombre de Cristo Jesús todo el momento se cae necesito que un día me ayude hay alguien aquí que ha estado batallando en estas últimas noches con sueños que han sido pesadillas ha habido pesadillas en tu vida y estás confesando lo que viste en tu pesadilla como si eso fuera tu destino tienes que empezar a confesar a Jesús hay tres noches que no has podido dormir bien ¿cuantos pueden creer que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar? ¡mén! específicamente en tres noches esa persona le levanta tu mano porque Dios quiere hacerte libre en este momento come here bro pásale pásale ayúdame tres noches específicamente y ves I think you see like a bear like a bear you see like a bear cuando tu ves una persona de imagen que está atascando muchas veces sobre las personas que Dios está aquí entregan y y y y y No i don't want to Yes Put your hands together Just to be seated Yes Jesus Jesus In the name of Jesus Set you free today I want you to say Jesus Be Lord I am my life I don't want to see this anymore In fact I rebuke right now I rebuke right now ¿Qué conoces este joven? ¿Qué conoces este joven? Oh, man, come on. I need a father right here. Bro, help me out, help me out. I need a father right here right now. There's a covering now. Yes, you, you. I need a father right now. I hear your heart now. I need a father right now. I need a father right now. a a el ¿Puedo volver al gabbro? Quiero que quieras hacer esto, el centurión, yo le hablo en su lenguaje El reino de Dios Quiero decirle por quien era un centurión Él era, él estaba, él habló bajo su lenguaje Y después del tercero, God speaks to you in your language Tú que trabajas en la construcción, Dios está hablando acerca de la construcción Dios está hablando en su lenguaje God speaks to you, God speaks to you in your language De a través del mundo Son misiones de Dios Son misiones de Dios Son misiones de Dios Dios medpo que soy de guay Son misiones de guay A la onda de Dios que Dios está aquí. Vamos a dejar todo un aplauso al Señor. Vamos a tener un aplauso grande. Vamos a tener un aplauso de tener lo que Dios ahorita está haciendo. Entonces aquí está el actriz y dice, Pastor, yo me siento como que he estado en este lugar donde Dios me está diciendo que tengo que aventarme, que tengo que tomarlo en riesgo por fe, pero tengo temor. Siento que tengo que empezar algo en mi trabajo, siento que tengo que empezar algo en mi casa, con mi familia, siento que tengo que empezar algo con mis hijos. El ayudamiento empieza en la casa, el ayudamiento que viene, que ya está aquí, empieza en la casa. Those people here that have been started to walk in faith, Dios está llamándote a vivir en faith y sientes como Dios está diciendo en verdad, escucha, no tengas temor a empezar ese negocio, no tengas temor a servir más, no tengas temor a hacer lo que Dios está llamando a hacer. Si una persona eres tú, corre al altar, corre al altar, corre al altar, me dice, Señor, yo quiero vivir en fe. Eso es para aquellos que son valientes, para aquellos que dicen, Señor, yo quiero más de lo que tú tienes para mí y yo quiero servir a esta generación, yo quiero servir a tu iglesia, yo quiero servir a mi comunidad, quiero caminar en fe.